Lo importante que es hacerse un control, un control periódico de lo que es la boca, sobre todo tejidos blandos, porque siempre vamos al odontólogo y nos miramos los dientes, porque tengo una caries, tengo un diente roto. Lo importante que es revisar y controlar lo que es el paladar, la lengua, los carrillos, la parte interna de los labios, de arriba y de abajo. Es un examen muy sencillo que lo puede hacer el paciente una vez que lo aprende. Y bueno, no cuesta nada. La idea de esto es que el paciente aprenda a detectar en forma temprana si hay alguna normalidad en cuanto a los tejidos y cuando surge la duda, consultar en forma inmediata. Sobre todo a calma larga, lo que voy a hacer hincapié es, por ejemplo, en el caso de, por el sol, la incidencia del sol en el labio inferior, que se desarrolla una lesión que se llama la caiglitis actínica, que es una lesión precancerosa y, bueno, puede dar lugar a un cáncer que es de avance rápido y letal, ¿no? Porque la sobrevida del paciente, cuando se desarrolla eso, es muy escasa. Entonces, la idea de esto, para sintetizar, es que el paciente acude a la consulta. Si es un paciente de OCEP, por ejemplo, que estamos, yo estoy en OCEP, podemos, se hace una consulta espontánea, que se llama. Y si no tiene mutual o no está mutualizado, o una mutual que no se atiende en la mayoría de acá en Malargue, estoy en el hospital también. Así que tenemos los centros de diagnóstico o de detección para que el paciente acude con facilidad y pueda hacer su consulta.